El día de hoy decidí hacer algo distinto y decidí grabar un episodio podcast hablando sobre las redes sociales. Y bueno, pues a ver qué tal iba este episodio y según eso voy a ver si es que hago más episodios o no, a ver si me gusta o no y a ver qué tal. A ver, las redes sociales, por lo menos para mí me parece algo increíble, me encantan bastante las redes sociales, creo que es algo genial, las oportunidades que te dan y todo eso es increíble y son algunas de las cosas que sí voy a tocar dentro de este episodio, las oportunidades, pero así también hablar un poco detrás de escenas de pues la cantidad de tiempo y trabajo que te toma ser constante en estas, ¿no? Ya que no es fácil el grabar o planificar un video, grabarlo, editarlo, todo eso no es algo que sea nada fácil y pues vivir de las redes sociales así suena algo muy bonito pero hay que tomar en cuenta de que no es algo que se haga de un día al otro, es algo que pues sí toma tiempo y no es muy fácil de hacer, es algo que sí toma su tiempito. Pero bueno, como les decía, realmente las redes sociales a mí me parecen algo genial, es algo que vemos que a través del tiempo ha ido progresando increíblemente, bastante realmente y pues vemos cómo van apareciendo a veces nuevas redes sociales o van desapareciendo o cómo también las que ya existen se van transformando. Como por ejemplo vemos que apareció TikTok y realmente tuvo su mega impacto, TikTok tiene un alcance orgánico increíble, TikTok apareció con los videos de un minuto, que eran cortitos, que en un principio la mayoría de las personas lo utilizaba solo para bailar, pero luego fueron descubriendo que pues era más que eso, que podían hacer contenido de lo que ellos quisieran y pues era algo por así decirlo más simple o al menos yo lo veo un poco más simple por el tema de que no es un contenido muy largo, no es algo que requiera tanta edición sino que lo subían un poco más de contenido orgánico, aunque poco a poco va cambiando, pero aún así siento que sigue teniendo un poco más de simpleza a diferencia de hacer un video de pues 10, 20, 30 minutos o una hora, que es algo que realmente toma muchísimo tiempo. Además también vemos que dentro de TikTok, ya que los videos son más cortitos, también puedes editarlos dentro de la aplicación, puedes añadir texto, puedes añadir música, es algo increíble, el alcance brutal, realmente es algo que hasta ahora a mí me sorprende bastante, ya que pues TikTok es una plataforma en la cual tú puedes ir y subir tus videos teniendo cero seguidores y va a llegar a una buena cantidad de vistas, puede llegar tu video a unas mil, diez mil, cien mil, un millón de vistas, uno nunca sabe, pero realmente hay esa oportunidad, o sea realmente hay esa posibilidad de que tus videos lleguen a ese mega alcance subiendo un video como si nada. Pero también creo que al mismo tiempo es una medio que desventaja, ya que en TikTok la mayoría de las personas lo que hace es agarrar y empieza a deslizar su celular y deslizar en video tras video y eso creo que es lo que crea que no haya mucha conexión, ya que ves tantos videos de tantas personas que ni recuerdas su nombre, ni su cara, ni quién es, nada de eso, cosa que en YouTube siento que sí hay un poco más de esa conexión, es normalmente cuando ves el video de una persona, es una persona a la que pues está esperando su video la siguiente semana o igual es una persona que si llegas a recordar muchas veces su nombre o que sabes un poco más de, yo que sé, de cuándo sube videos, estás al pendiente, activas notificaciones o ves sus videos constantemente, etcétera, ¿no? Siento que hay un poco más de esa conexión y pues hay un poco más de comunidad, por así decirlo, cosa que en TikTok siento que para tener una comunidad, realmente la cantidad de seguidores que tienes que tener tiene que ser muy grande, ya que la gente te tiene que ver tantas veces creo en su, para ti por así decirlo, o en su For You page, te tiene que ver tantas veces como para recién empezar a recordarte o saber quién eres, cómo te llamas, porque puede que te hayan visto hasta hartas veces y ni siquiera sepan aún cómo te llamas. Y pues sí, siento que en TikTok para que la gente te empiece a conocer un poco más o a recordar, sí tienes que tener una gran cantidad de seguidores, recién para tener un poco de comunidad que se pueda monetizar después, creo. Pero bueno, déjenme saber también en los comentarios su opinión. Yo siento que en YouTube sí hay un poco más de esa conexión. Siento que a pesar de que YouTube no tenga ese gran alcance, también es la misma razón por la que hay un poco más de esa conexión con la audiencia, la conexión de pues leer los comentarios, de responder, de que tus suscriptores están esperando a que subas el siguiente video, que te recuerdan, etcétera, cosas así. Siento que sí hay un poco más a diferencia de TikTok. Pero bueno, hablando un poco de las oportunidades que te pueden dar estas redes sociales, creo que uno de los ejemplos increíbles y geniales que hay es MrBeast. Vemos cómo Jimmy empezó subiendo videos a YouTube y poco a poco se fue mega, bueno, se fue expandiendo brutalmente. Tuvo un crecimiento increíble. Si no me equivoco, tiene más de 200 millones de suscriptores en YouTube, lo cual es genial, realmente es increíble. A mí me encantan sus videos. Y bueno, como les digo, Jimmy tuvo una, bueno, tiene hasta ahora increíbles oportunidades. Ha tenido la oportunidad de poder crear su propia empresa, por así decirlo, ya que ahora también tiene, vende hamburguesas. Además de eso, también vende chocolates, feastables. Y si no me equivoco, creo que dentro de feastables también estaban empezando, creo que a vender galletitas, lo cual me pareció increíble. O sea, realmente se expandió brutalmente a tal punto de que, pues, él ya tiene hasta su negocio. Hasta, si no me equivoco, en algún momento, no me acuerdo, creo que era en una entrevista con Colin y Samir, que mostró de paso su estudio de grabación, que es brutalmente grande. O sea, ya no es ese chico que grababa videos en su cuarto o en su habitación, o solo se reunía con sus amigos un cacho a grabar. No, ya no es. Sino que es una megaproducción, como si fuera así del cine o de las películas o de las series. Es grande su estudio, lo cual me parece increíble que haya llegado a este nivel. Por lo menos para mí, que yo soy fan de las películas y de las series, poder llegar a ese nivel de grabación, de llegar a tener tu propio estudio, es algo increíble, haciendo lo que a vos te gusta. Que creo que es algo muy esencial y fundamental, importante, el poder generar ingresos de algo que a vos te guste. Y creo que ahí están las ventajas un poco de lo que es YouTube o las redes sociales, ya sea TikTok, Instagram, etcétera, que te permiten crear contenido. Tú puedes crear el contenido de lo que vos quieras, y pues a futuro puedes llegar a monetizarlo y vivir de ello, que creo que es una oportunidad increíble. Pero además de ello, hay que tomar en cuenta un poco más del trabajo que toma, pues crear contenido para estas redes sociales. Ya que pues sí, ¿quién no quisiera vivir haciendo videos de lo que a él o a ella le guste? Creo que es increíble, ¿a quién no le gustaría? Pero hay que tomar en cuenta de que pues es algo que también te toma bastante tiempo. Como les digo, los videos, por ejemplo, en algún momento Jimmy creo que lo mencionó, ellos constantemente están con meses de anticipación planificando un video, otro video, otro video. O sea, no es un video de que, ah, ¿sabes qué? Creo que mañana voy a grabar un video. Sí, lo voy a grabar y de la nada mañana graban. No, es algo que tienen que estar planificando con mucho tiempo de anticipación, porque son videos tan grandes, producciones tan grandes, que necesitan pues planear qué van a necesitar, el equipo, todo eso. Pero bueno, ya hablando un poco más a menor escala, a muchísimo menor escala, si eres alguien que se recién está iniciando, pues sí hay que tomar en cuenta de que sí te va a tomar tiempo, pero tampoco tanto como MrBeast, ¿no? Te va a tomar el tiempo de qué? De planificar tus ideas, de qué vas a hablar en el video, de qué temas. También planificar un poco, bueno, ahí ya no sería planificar, pero bueno, sí, planificar tal vez qué días vas a grabar, qué días vas a editar, todo eso, ¿no? También el tiempo de grabación es algo que, pues, a veces toma más de lo que uno piensa, porque no es como que grabas y te sale a la primera, sino que agarras, grabas, te equivocas, vuelves a grabar, o luego tienes que cortar en edición, que luego edición es otro tiempo, que igual toma bastante, porque tienes que agarrar, cortar las partes que te has equivocado, que me he olvidado grabar esto, que hay que grabar esto. Luego también la edición, añadir texto, que música, que los sonidos, que esto, es algo que toma muchísimo tiempo. Y bueno, creo que a pesar de que sea una gran oportunidad la de vivir de las redes sociales, como les digo, a mí me encantan las redes sociales, hay que tomar en cuenta todo el trabajo que está detrás de esto. Y también a veces apreciar de que, bueno, todo el empeño que le ponen los creadores de contenido, que, como les digo, yo realmente admiro bastante los videos que hace Jimmy. Estoy consciente de que le debe tomar muchísimo tiempo. Son producciones enormes, son producciones que están al nivel, creo yo, de las películas, de las series. Es impresionante. Pero, bueno, realmente quería hablar un poco de este tema, porque, como les digo, yo admiro mucho las redes sociales. Creo que es interesante ver cómo han cambiado las cosas a través de los años, cómo han ido apareciendo hasta nuevos trabajos, ya que ahora ser editor de videos de YouTube es un trabajo. También hasta, si no me equivoco, en algún momento mencionan de que hasta ser editor de miniaturas para YouTube, la gente estaba buscando así específicamente. A mí me pareció algo muy interesante y que tiene bastante lógica, ya que, pues, algo que justo no estaba mencionando, pero algo que es súper importante, es que, por lo menos en YouTube, la miniatura es una de las cosas más importantes, ya que es de las primeras cosas que ves cuando estás deslizando en tu celular. Si la miniatura no te convence, es muy probable que ni siquiera vayas a ver el video. Entonces, bueno, tiene lógica que estén buscando editores especializados en miniaturas de YouTube, que sepan qué es lo que realmente atrae a las personas, cómo captar su atención, y algo que represente el video, ¿no?, en tan solo una imagen, ya que eso, pues, es la miniatura, ¿no? Pero sí, me pareció algo increíble cómo ha progresado. Y, pues, déjenme saber en los comentarios de qué más les gustaría que hable, como les digo. Este era mi pruebita de a ver qué tal son los podcasts. Realmente también es un contenido que me gusta bastante poder escuchar podcasts y quise intentarlo en este episodio. Así que, pues, bueno, déjenme saber en los comentarios si quieren que hable de algún otro tema. Y, bueno, eso fue todo por hoy. ¡Adiós!